Dice, hay el área total de una pirámide hexagonal regular. La base es un hexágono. ¿Esto lo has dado tú, Claudia, o no? No. Vaya por dios. Como cada uno da... Hay cosas que da a todo el mundo, pero hay otras que no. Si yo desarrollo esto, que lo que hay que hacer es desarrollarlo, me queda una cosa así, ¿vale? Me dicen que tengo que las aristas son 13. Las aristas laterales miden 13. Esto mide 13. Y la arista de la base mide 10. En otros que hemos hecho, yo te daba la altura y tenías que hacer dos triángulos. Pero en este te dan esta arista. Así que tienes que calcular dos cosas. Para calcular la de la base, tienes que calcular la apotema de la base. Y para calcular el área de estos triángulos laterales, tienes que calcular esta altura. Me voy con esta primera. ¿Qué propiedad tiene el hexágono tan bonita? Que es regular y que como tiene 360 grados. Si lo divido en 36 me da 60 y ese es el ángulo que tiene un triángulo equilátero. Así que todos son equiláteros. Si me quedo con este triángulo de aquí. Esto mide, si esto mide 10. Esto mide también 10 y esto mide 5. Así que saco la apotema de la base por Pitágora. 10 al cuadrado igual a apotema al cuadrado más 5 al cuadrado. Y me queda que la apotema es 8,66. ¿Qué lo haces sin calculadora ni nada? Es lo que tiene. Hazlo con la calculadora, hazlo con todas. Llámale superpoderes. Yo se lo llamo. Mira que. Mira que. He dicho que tire. Ah, que tire. ¿Qué hago? ¿Las hay cuadradas? No sé, cálculo la apotema de ahí. No. 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 Ah, vale. Está bien, ¿no? Vale, entonces puedo calcular el área de la base. El área de un polígono regular es perímetro por apotema partido 2. El perímetro es 10 por 6, porque es un hexágono, por apotema que es 8,66 partido 2. Y eso da 259,8. Vamos a poner que son centímetros cuadrados. Y luego, el área lateral son 6 triangulitos iguales. Que tienen de base 10 y de altura no la he calculado. Tengo que calcular la altura. ¿Cómo? Pues me quedo con este triángulo lateral, pero me quedo con la mitad. Donde esto mide 13 y esto mide 5. Entonces, la apotema, o la altura, le voy a llamar a H de altura, es ese cateto. Por Pitágora otra vez. 12. Y ahora, ¿qué? Pues, el área lateral, casualmente es igual, o tiene una fórmula parecida, al área de la base. Porque el perímetro, la base de los 6, sería 6 por 10. Por el apotema, por la altura, en este caso, que sería 12, partido 2. 360. Ya está, el área total es la suma de las dos. 259,8 más 360. 619,8. Te digo, te pueden poner también este, ¿vale? Que te pongan este, que te dan la altura. Si te dieran la altura, lo que tendrías que hacer es este triángulo. Y normalmente te dan la altura esta también, porque tengas que hacer esto, que es la apotema, la altura, sacas esto. Que es la altura esta. Que te dan la altura esta. Que te dan la altura.